Horas antes de que comience el fin de semana, tenemos tiempo estable en la energía, sí, lo que resta ya de la semana, que son muy pocas horas, incluido el fin de semana. Hablamos de algunas posibilidades de lluvia que se desarrollan hacia la zona centro del país, el noreste del territorio mexicano, la nubosidad es escasa, aunque aún así no descartamos las presencias de algunas lluvias. Esto hace que la temperatura por suerte no sea tan calurosa, se regula de alguna forma en el transcurso de las siguientes horas por la tarde, la posibilidad de lluvia hacia la zona centro del país, pegado al oriente, y también llegando hacia la parte sur y sureste del territorio mexicano. En el noroeste del país no hay más que esperar temperaturas elevadas en el transcurso de las próximas horas, 34 grados esta tarde para el mocillo, 26 en Los Cabos, la playa de Mazatlán, no más de 28 en la máxima, lo mismo que hacia Nogales. No hubo ciudad escasa en Chihuahua, en el área de Coahuila, donde por cierto se van a reportar temperaturas calurosas en el transcurso de las próximas horas, lo mismo que hacia Nuevo León, aunque corren con suerte porque sí es posible que se registren algunos chubascos. Noreste del territorio mexicano, áreas de Tamaulipas, cielo soleado, el puerto de Veracruz, ahora alcanzando los 30 grados, mayormente nublado en la playa de Cancún, en donde a consecuencia de esto la temperatura no sube a más de 29 grados. Por hoy por la tarde en la ciudad la temperatura llega a los 32, el cielo soleado, el ambiente va a continuar caluroso en el transcurso de las próximas horas y será hasta el final del día cuando sea mucho mejor la sensación. 24 grados para concluir esta noche, no hablamos de lluvia. Lo que resta de la semana, incluido el fin de semana, esperamos tardes soleadas, calurosas, 32, 33 grados en la máxima, mientras que en Puerto Vallarta una tarde calurosa con 30 grados, el cielo despejado. No hay lluvia, Ciudad Guzmán, amanece bien, luego se complica la situación, esta tarde la temperatura más alta alcanzando los 30 grados, 31 corresponden para Tematitlán, mientras que en Lagos de Moreno llegamos a los 30 grados, que va a ser el promedio de temperaturas durante todo el fin de semana, que en pocas horas estaremos ya comenzando. Seguimos hablando de que no hay lluvias en esta ocasión y a diferencia de días anteriores, en gran parte de la zona centro del territorio mexicano, Morelia llega a los 30 grados, ligeramente caluroso para Querétaro, el cielo parcialmente soleado, 35 en Cuernavaca. En Puebla no hay más de 26 grados estimados, ahí se comparte la posibilidad de algunas lluvias que van a aparecer durante la tarde de este jueves. Hablamos del pronóstico para Guanajuato, se prevé una tarde muy tranquila, con 30 grados en la máxima y el cielo soleado. Es hasta aquí por lo pronto la información del pronóstico del tiempo que les comparto. Quédense con nosotros, continuamos.